Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Yo me acuerdo el día que yo te pedí muy en serio el guión. ¿Qué me contestaste? Pues si estábamos haciéndolo. Si estábamos haciéndolo y que no sabía que se haría. Una película que íbamos a empezar. Mi plan de trabajo. Fue la primera vez que en España voló un tío. Nunca había volado. Lo que pasa es que el tío pesaba ciento y pico kilos. Y entonces, atado de una pata como un jamón, no hacía más que gritar. Decía, me vais a matar, canallas. Me estoy muriendo, me estoy ahogando, no puedo respirar. Aguanta, quieto, y venga a rodar. Tú cállate. Y aquel tío está llorando. Es horrible, horrible. Todo esto es rodado en un trigal que habían allí dos labriegos que nos miraban como diciendo, esta panda de gilipollas. ¿Qué están haciendo con este colgado de ahí? Lo están matando, no nos denunciaron de milagro. Fue muy artesano. Sí, absolutamente artesano. Los hacíamos con cosas impensables. Yo creo que uno de los efectos más espectaculares de la película, que es cuando Super Sónica atraviesa la tierra, está hecho con una flanera y un objetivo ojo de pez. O sea, dos mil pesetas, el efecto más espectacular o de los más espectaculares de la película. Era todo, todo era artesanal. El rodaje era lo difícil para nosotros. Y la gran sorpresa de esa película, que está abordando muy en broma, es que la gente lo ha aceptado muy bien. Fueron nueve meses de rodaje, nueve meses. O sea, el bloque principal en cinco o seis semanas y después con un equipo reducido. Es decir, éramos nosotros tres el equipo reducido. Nosotros tres, Prospero el día que venía y algunos días con el portero tuyo nos arreglamos. Que enchufaba y ahí estábamos. Con Vicente. Con Vicente. Acuérdate también en el viaje dentro de la tierra, en la ciudad aquella que estábamos dentro de la... Ah, sí, la ciudad... Que fue una idea mía, ¿eh? Del extraterrestre. Digo, ¿por qué no venimos aquí en una ciudad? Y de pronto decía, claro, Juan dijo, ay, pero si no tenemos dinero ni para... ni para los bocadillos. ¿Qué vamos a meter ahora con una boqueta en una ciudad? Y entonces me traje de casa una tapa de un... Todos los envases de... De turmises, no sé qué, una cantidad de cosas. Y hice una ciudad extrañísima que quedó muy bonita, ¿eh? No sé, ¿qué es eso? Quedó muy bonita. ¿No se acuerdan? Y yo voy a hablar de otra cosa que rompía los nervios. Una especie de araña, coge a un actor, lo medio tritula, se lo sube otra vez arriba donde ella vive, ya ha encogido el cuello, y allí lo desmenuza. Esto que parece tan fácil, era un trocaje organizado de 30 personas y siempre había un tonto que se equivocaba. Uno de los 30 que se equivocaba. ¡Otra vez! Podríamos hacerlo todavía mejor, pero también de los medios... No, es que estaba muy limitado. Ni teníamos dinero. Pero... Ni teníamos tiempo. Todo lo más posible. Gracias por ver el vídeo. Gracias.